Bueno, nos vamos con dos valses. Para terminar la primera parte, después les quiero presentar a alguien que le va a gustar muchísimo, seguro. Me lo hemos encantado. Así que, hacemos un vals y una pelomita. Vamos primero con el viejo vals. De Charlo y González Castillo. ¡Gracias! 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 Corazón, también. Susana de ilusión, quemó a tenas, y la olora y demás, de choque. Borracho de pasión, y cielo de querer. Medancias, no atracciones, de la que más. Llamaba trinques, a que más. Fue como un loco obrar de palera, y no se puede hacer tomar para nada. Un buqueno de lumbe, y no llena de un dulce mareo, sutil y fatal. Junto a los lechos, un segundo, a los corazones, latiendo la espada. Como fijo y paz y desaleno, tu frío mirada. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión? Era la efímera, coda que al mar le ponía mi loca ilusión. Todo se fundó en mi mano, mi gastrocillo, en tu casa es diviano. Y el tanto me hace, muriendo en el lento girar, del bar se da.